Acompañadas regidoras, integrantes de la Comisión de Edilicia de Igualdad Social y Derechos Humanos, agradezco la presencia de cada una de ustedes y al mismo tiempo aprovecho para enviar un saludo a quienes nos siguen por medio de las redes sociales. Gracias regidoras por atender la invitación de la institución ordinaria, la que se realiza en esta sala de prensa de este Palacio Municipal, conforme a los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones del Ayuntamiento de Tonalajaliz. Siendo las 14 horas con 15 minutos de este martes 23 de mayo, damos inicio a esta sesión y para efecto de verificar el Código Regano y en cumplimiento al primer punto del orden del día, le solicito al Secretario Técnico una revista de asistencia. Como le indica la regidora Presidenta, posee la nombre de registrar la asistencia de las integrantes de esta comisión. La regidora Presidenta de la Comisión, Laura Ilema García. Presente. La regidora vocal, Karen Yesenia de Álvaro Fernández. Presente. La regidora vocal, María Estela Ayala. Presente. La regidora vocal, Ana Cusina González García. Presente. A los consumidores que se encuentran presentes la autoridad de las integrantes de la comisión. Gracias, Secretario. En consecuencia y con fundamento lo dispuesto por el artículo 60 de Reglamento para el Funcionamiento Interno de Sesiones del Ayuntamiento Constitucional de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia del quórum legal, por lo que se declara legalmente abierta la presente sesión, siendo válidos los acuerdos y trabajos que de esta emanen. Continúe con la oración del día, Secretario. Como les tengo que referir a la sección de la institucional del segundo punto, me permito dar lectura a la orden del día propuesta en esta sesión, siendo el siguiente. Número 1, lista de asistencia y declaración del quórum legal. 2. Lectura en su caso aprobación del orden del día. 3. Lectura del acta nacional anterior de fecha 26 de abril de 2023 y aprobación en su caso. 4. Se presenta para su cumplimiento, consideración y su caso aprobación o desecho la propuesta de informe con actos del dictamen final. Acuerdo de Ayuntamiento número 298, aprobado por unanimidad y sesión de dinero de ayuntamiento a fecha 29 de septiembre de 2022, que tiene proyecto de instalar el comité institucional y multidisciplinaria para tantear la lista de género de Tonalá. 5. Se presenta para su conocimiento, consideración y su caso aprobación o desecho la propuesta de informe con actos del dictamen final. Acuerdo de Ayuntamiento número 573, aprobado por unanimidad y sesión de orden de fecha 23 de febrero del año en curso, que tiene proyecto de adhesión de forma permanente a la ley mexicana de ciudades hermanos de la niña. 6. Asuntos varios. 7. Señalamente de aproximación, clasuras y términos. Gracias, secretario. Se somete a su consideración en orden del día y en votación económica se pregunta usted si es de aprobarse. Regidor, informe que sea aprobado por la actualidad de las medidas y prioridades de la comisión. Pasando al tercer punto del orden del día, siguiendo la lectura del acta de la sesión anterior de fecha 26 de abril de 2023, de aprobación en su caso. Se somete a su consideración, regidoras, el que se omita la lectura de la minuta de la sesión de fecha 26 de abril de este año, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos, para su revisión y observaciones en su caso. Por lo tanto, somete a su votación el que se apruebe su contenido. Regidor, aprobado por la unidad de la misión de la acta de la sesión de la sesión ordinaria de fecha 26 de abril de 2023, así como su contenido. Gracias, secretario. Como le indica, regidoras, presidenta, pasamos al cuarto punto de abril del día, siguiendo la presentación para su conocimiento y consideración. En su caso, aprobación de la sesión 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 de abril de 2023, acuerdo al ayuntamiento, 9.198 aprobado por la unidad de sesión ordinaria de la sesión de abril de 2022, que tiene por ejemplo instalar el comitiente institucional y municipio para atender la ley de gestión autónoma. Bueno, no sé si antes de votarlo alguien tenga alguna observación referente al dictamen. No. Es el del comité, ¿verdad? Bueno, lo dictaminamos en el sentido de que ya existe un sistema de erradicación de violencias en el instalado ya, estuvimos ahí comándoles protesta en el Instituto de la Mujer y prácticamente está facultado para lo que el Ministerio de Responde Mañana solicita. Entonces, lo dictaminamos en el sentido de que sí se le va a dar seguimiento a la dura alerta que tenemos en el municipio, pero que este sistema ya se encuentre instalado y facultado totalmente para dar seguimiento a la dura alerta que tenemos. Entonces, si no existen observaciones al proyecto del dictamen que se les hizo circular en tiempo y forma y que se presenta en esta sesión, se somete a su consideración la propuesta del dictamen final que resuelve el acuerdo número 398 de la sesión ordinaria de fecha 29 de septiembre del 2022, concerniente a la instalación del Comité Interinstitucional y Multidisciplinario para atender la alerta de género detonada. Gracias, secretario. Continuamos con el sitio. Como les dije, querida Presidenta, pasamos al quinto punto del orden del día, siendo la presentación para su conocimiento, consideración y en su caso de aprobación, lo deseo de la propuesta de informe con carácter final. Acuerdo del Ayuntamiento 1-563, aprobado por la primera sesión ordinaria de fecha 23 de febrero del año en curso, que tiene por ejecuta la adhesión de forma probablemente a la red mexicana de Ciudades Amigas de la Niñanza. Y bueno, preguntarles si tienen alguna observación también. Ahí en el dictamen ya se mencionan las instituciones de las que ya podremos ser aliadas y aliados y también los beneficios que vamos a contar como municipio y que será de forma permanente porque también podríamos, teníamos la opción de hacerlo como de forma temporal, pero pues creo que estaríamos cortando. Nosotros vimos más que hace consideración de ustedes que fuera permanente para que independientemente de las administraciones venideras, pues se les pudiera dar seguimiento al tema de la niñez tan alto. No, es excelente. Yo creo que... Sí, ¿verdad? Hacerlo permanente. Entonces, bueno, pues no habiendo observaciones al proyecto del dictamen que se les hizo circular en tiempo y forma y que se presenta en esta sesión, se somete a su consideración la propuesta del dictamen final que resuelve el acuerdo número 563, aprobado por unanimidad en sesión ordinaria de fecha 23 de febrero del año en curso, que tiene por objeto la adhesión de forma permanente a la red mexicana de Ciudades Hermanas de la Niñanza. ¿Sí están a favor? Presidente, el informe que ha sido aprobado por unanimidad de las regidoras presentes del dictamen final, referente al acuerdo número 563. Gracias. Secretario, continuamos con la red mexicana. Como le indica la regidora, presenta el punto del orden 10, relativo a asuntos varios. Les pregunto a usted, regidora, si tienen algún asunto vario. ¿Qué trata? Pasando al séptimo y último punto del orden 10, señalamiento de la próxima sesión, clasura y término. Respecto a este punto, queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando el tiempo y forma. Agradezco su asistencia y su participación, siendo las 14 horas con 22 minutos de este día que se actúa, serán por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Igualdad Sustantiva y Derechos Humanos. Muchas gracias. Muchas gracias.